Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandilleros de la MS terminan hincados ante la justicia en Tonacatepeque. Dos pandilleros quienes tenían en su poder abundante munición para un fusil de grueso calibre fueron capturados durante las últimas horas, detalló la Policía Nacional Civil. El procedimiento se realizó en el municipio de Tonacatepeque, San Salvador, por agentes rurales destacados en la mencionada localidad. Los sujetos fueron identificados como Daniel Enrique Recino y Jonathan Molina Márquez, quienes son miembros activos de la Mara Salvatrucha que opera en el sector. Ambos criminales serán remitidos a los tribunales de justicia, acusados por los delitos de posesión ilegal de arsenal de guerra y terrorismo. A estos pandilleros cuando los capturan los incan los policías, para que no traten de huir o hagan algo en su contra. O tal vez es para castigarlos y que le oren a Dios. Tal vez es para demostrar que ellos mandan en El Salvador. Y a todos los que anden haciendo esto los van a capturar y los van a meter a la cárcel. El presidente Bukele le está dando órdenes a los policías y soldados que incursionen en todo el país y sigan capturando a estos criminales. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. La policía continúa en su accionar en contra de la delincuencia que amedrenta a la población honrada en distintos barrios y colonias del país. En las últimas horas decenas de pandilleros han sido capturados y puestos a las órdenes de los tribunales por el cometimiento de diversos delitos indicaron las autoridades. Entre las recientes capturas se encuentra la Griselda y Amilet Menjibar alias Gris, pandillera activa de la MC-13 quien cuenta con órdenes de captura. De acuerdo con el reporte de la policía, la captura de esta jovencita se realizó mediante un operativo Casa Segura en el municipio de Santa Tecla, La Libertad. Alias Gris deberá responder ante las autoridades competentes por los delitos de extorsión y amenazas. Estas pandilleras son bien peligrosas igual que sus maridos. Es por eso que la Policía Nacional Civil las está capturando. Lo que hacen es ayudar a los pandilleros a hacer sus extorsiones y se involucran en los negocios de ellos. Es por eso que las capturan. La Policía del Salvador está capturando a pandilleros y sus jainas ya que lo único que saben es quitarle la vida a personas y extorsionar a las personas que tienen negocios. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país, El Salvador. Sensual Policía Nacional Civil alborota las redes sociales por su pose natural. Tremendo alboroto ha causado una imagen desde el pasado fin de semana. Está circulando en las principales redes sociales más utilizadas por los internautas salvadoreños. Se trata de una foto en la que aparece una joven agente policial en una pose muy natural y espontánea. Tal parece que la imagen fue captada por alguno de sus compañeros de la delegación en la que está asignada. Aunque de momento se desconoce la identidad y lugar exacto donde fue tomada la fotografía. Los usuarios de la red se dejaron llevar más por la belleza que la agente de seguridad de Stila inmediatamente reaccionaron. Qué guapa señorita agente, el plan de ser policía no está tan mal. Acá vengo por mis cinco pechadas que me lleve preso ya. Guapa, bella, son solo algunos de los comentarios que los internautas dejaron. La foto de la guapa policía se viralizó en cuestión de minutos al punto que varias páginas y medios digitales la retomaron y la republicaron. Estas mujeres están así porque las ponen a hacer ejercicio. Han salido muchas de estas mujeres policías modelando. Algunas hasta salen bailando en TikTok. A ellas también les gusta distraerse por el trabajo difícil que tienen de capturar pandilleros. Pero eso si no dejan su arma de fuego y su radio. Tienen que estar siempre listas para capturar a los pandilleros. Es por eso que un policía sale bailando en TikTok con su arma M16 no la suelta. En un descuido pueden perder la vida a manos de los pandilleros. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video.